¡Ay no amiga! ¿Y esa qué se cree? ¿Una boteca en el patio de su casa? ¡Ay! Es mejor que deje de soñar y se baje de esa nube de empresaria. Sí amiga, no tiene futuro. Se cree diseñadora y es una simple costurera. En fin, ella nunca va a progresar y nosotras nos vamos a encargar de eso. ¡Ay permiso! Yo voy primero, Ash. ¡Hola amiguis! ¡Hola mis mejores amigas! Las estaba esperando, bienvenidas. Ajá, ajá, sí. Y dinos, ¿dónde tienes tu boutique de ropa de colección por la que nos mandaste a llamar? ¿Cómo así chicas? Miren, es aquí. ¿De cuándo acá una boutique de colección está situada en el patio de una casa? Ay amiga, no nos hagas perder el tiempo jugando a ser una diseñadora sabiendo que eres una simple costurera. ¿Y esa ropa? Yo pensé que era la que estaba secando. Uy amigas, no sean odiosas, que yo apenas estoy empezando y por más humilde que esto parezca, para mí sí es una boutique. Ay vale, una cosa es soñar y la otra es la realidad. Además, mira esta ropa tan fea. Primero que todo, no tienes gustos en tus diseños. Además, mira, esos cortes están torcidos y esos colores ya pasaron de moda. Sí vale, Eli tiene toda la razón. Si tú tienes futuro en algo, créeme que no es en ser diseñadora de moda. ¿Sabes qué? Bájate de esa nube. Amigas, no sean así porque me están humillando. Qué pena que sea tan metido, pero si vinieron aquí a humillar a mi hermanita y hacerla sentir mal, les pido que por favor se retiren de nuestra boutique. ¿Boutique? ¿Patio Dirás? Además, ¿quién te manda a diseñar esto tan feo? Agradece que te estamos diciendo la verdad para que no hagas el ridículo. ¿Sabes qué? Búscate un empleo de verdad. Ay, no, amiga. ¿Y esa qué se cree? ¿Una boutique en el patio de su casa? Ay, es mejor que deje de soñar y se baje de esa nube de empresaria. Sí, amiga, no tiene futuro. Se cree diseñadora y es una simple costurera. En fin, ella nunca va a progresar y nosotras nos vamos a encargar de eso. Mira, esta tienda tan linda y esos vestidos bien diseñados. Mira, allá está Germán. Hola, Germán. Señoritas, qué gusto verlas después de tanto tiempo. Bienvenidas a la boutique Vale. ¿Desean llevar algún vestido en especial? No, nada de eso. Pero déjame felicitarte. Qué linda tienda tienes. Tú sí eres un empresario de verdad, no como tu hermana que quiso hacer lo mismo y quedó como una fracasada. Muchísimas gracias por ese cumplido, Laura. Pero entonces, si no vienen a comprar, ¿a qué se debe el honor de su visita? La verdad es que vinimos en busca de trabajo, ya que nos quedamos sin empleo y además tenemos muchísimas deudas. Sí, por favor, vea. Nosotras nos portamos bien. Señoritas, lo que pasa es que ustedes están confundidas porque yo no soy el dueño de este lugar. Ya para el tipo de trámites, de contrataciones, déjenme llamarles a la dueña de este establecimiento. ¡Hola, amigas! ¡Qué sorpresa verlas por acá! Pero bienvenidas a mi boutique. ¿Tú boutique? ¡Pero si tú eres una costurera de garaje! ¡Ay, no! Esto debe ser una broma de Germán. No, no es ninguna broma de mi hermano. Más bien, déjenme contarles mi historia. Ese día que ustedes me humillaron en mi casa, pensé seriamente en abandonar mi sueño de tener mi propia boutique. Pero gracias al cielo, allí estuvo mi hermano para apoyarme y darme moral. Me recordó lo mucho que había luchado para llegar hasta donde estaba y que los sueños no se podían quedar a medias. Así que me levanté con más fuerzas para seguir en pie de lucha. Esa misma tarde nos dirigimos hacia el banco más cercano con el fin de solicitar un préstamo para seguir ejecutando mi proyecto. Por suerte de la vida, nos aprobaron un crédito para microempresarios ya que cumplía con todos los requisitos que esa entidad pedía. Ya emocionados con el capital necesario para llevar mi pequeña tienda de garaje a otro nivel, nos fuimos caminando por todo el pueblo en búsqueda de un local para arrendar el espacio indicado. Invertí una parte en el alquiler del mismo y otra parte en telas finas para diseñar nuevas piezas de colección y así cumplir mi sueño de tener mi propia boutique, esa en la que ahora mismo estamos aquí reunidas. Pues déjame decirte que tú eres una suertuda porque sin la ayuda de tu hermano no hubiera salido adelante. Yo además veníamos en busca de trabajo, pero si tú eres la jefa ya ni queremos porque tú cosas muy feos. De igual, yo tampoco pensaba darles trabajo porque a personas como ustedes que se la pasan criticando a los que venimos desde abajo, no las quiero en mi tienda. Así que se me largan ya mismo de aquí. Pues ¿quién quiere trabajar en este negocio de quinta? Y además estás destinada al fracaso, perdedora. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda nunca subestimar a una persona soñadora, ya que su pasión por alcanzar sus metas será más grande que tus ganas de sabotearle sus cosas. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.